Y Xochitl, 550 mil oaxaquíes, familias oaxaquíes, de las más rezagadas, tienen piso en su casa gracias a Xochitl Galvez. Las unidades móviles para el desarrollo que daban, 70 unidades que daban servicios a las comunidades de más alto rezado en Oaxaca, son gracias a Xochitl Galvez. Los módulos de maquinaria que tuvimos en el gobierno del estado, la gran mayoría en las zonas indígenas son aportación de Xochitl Galvez. Los hospitales que hay en las zonas indígenas de Oaxaca fueron aportación de Xochitl Galvez. El propio Hospital de la Paz. El Hospital de la Paz en Teojomulco, el de Texmelucan, el de Santo Reyes Nopala, el de Pinotepa de Don Luis, entre otros. El de Guamelula, se me escapan algunos, son obra de Xochitl Galvez. Por eso yo no tengo duda que a Oaxaca le va a ir bien con Xochitl Galvez en la presidencia de la República, porque Xochitl conoce Oaxaca, conoce sus necesidades. ¿Y por qué hay que dar el paso siguiente, la segunda etapa del Centro Histórico de Oaxaca? Hay que cambiar la central de abastos, hay que integrarla al Centro Histórico, hay que hacerle entradas en todo el río Atoyac, de seis carriles a la ciudad. Hay que hacer el libramiento sur. Hay que hacer el corredor turístico de la costa de Salina Cruz, Acapulco. Hay que hacer la autopista por la cañada que une la cuenca, la mazateca y la cuicateca. Hay que resolver el problema del agua en Oaxaca. Sobre todo. Le dejamos nosotros dos mil millones de pesos en la caja Gavino Cue para terminar la presa Paso Ancho, restablecer las tuberías en la ciudad, restablecer los pozos de captación para recuperar los mantos triáticos, recuperar zonas deforestadas que hay donde baja mucha agua hacia la ciudad de Oaxaca, sanear todo lo que son la capital, los ríos de la capital y de los conurbados para poder resolver el problema de agua por cincuenta años. Allí están los estudios, están los especialistas. No es posible que no se haya hecho. No es posible. Yo llevo catorce años fuera del gobierno, cuando entregamos en el dos mil diez el gobierno de Oaxaca. No se ha hecho un metro más de centro histórico. No han invertido en los cuatro carreras de Zócalo, La Velaria. Todas las obras que se hicieron no han terminado ni los hospitales. Y fíjate, de los hospitales que se construyeron en mi gobierno, mucho intervino Xochitl Galvez, el noventa por ciento se terminaron y se quedaron en la caja quinientos millones para Gavino Cue para terminar los hospitales que faltaron y desvió los recursos, me parece que para el libramiento, para sus bolsillos. Pero no se terminaron. Entonces, son hospitales que se tienen que terminar. Pero nada más hago un comparativo, porque en política lo que cuenta son las obras, no lo polémico. Construimos más hospitales en seis años en Oaxaca que Andrés Manuel en todo el país. Ahí están los números. De ese tamaño, la diferencia de la inversión que se hizo en el gobierno del Estado con apoyo de Xochitl Galvez, que estaba en el gobierno de la República. Entonces, hay que hacer las comparaciones, porque, repito, en política lo que cuenta son las obras. ¿Qué hiciste y qué no hiciste? Más que la polémica por algunos asuntos o porque seas polémico de por sí o porque digas la verdad y no les guste que se digan las verdades. Ahí están los números, ahí están las cifras, ahí están las obras. He retado a los dos anteriores, a mí, a los dos que siguieron, a que nos sentemos a hablar de obras. No me ganan. A todos los oaxaqueños de todas las ocho regiones del Estado, invitarlos. Es decisivo el 2 de junio. Son dos proyectos. Violencia y sangre que representa López Obrador con Sheinman, su corcho, lata o tapadera y un país en paz y con desarrollo que representa Xochitl Galvez. Libertad o dictadura. Libertad o dictadura, dicen otros. Yo los invito a que participen por sus familias, por sus hijos, por sus nietos y porque México no puede seguir así. Gracias.